Inscripciones abiertas, tú no sabes, colegio comercial de Palmira tan suave. El mejor colegio del mundo te espera, tu mejor opción educativa sin barrera. Vamos todos juntos a estudiar, nuevo ciclo empieza a brillar. Con profesores que te cuidan, aquí en Palmira siempre vibran. Hey, ven aquí, inscríbete ya, en el comercial de Palmira, la mejor opción, verás. Aulas llenas de alegría y pasión, laboratorios donde nace la innovación. Jugar y aprender es nuestra misión, tu educación con dedicación. Vamos cruzando los pasillos donde todos perseguimos sueños sencillos. Con amigos de por vida en Palmira, tan querida. Hey, ven aquí, inscríbete ya. En el comercial de Palmira, la mejor opción verás. Hey, ven aquí, inscríbete ya. En el comercial de Palmira, la mejor opción verás. Aulas llenas de alegría y pasión, laboratorios donde nace la innovación. Jugar y aprender es nuestra misión, tu educación con dedicación. Unos dos estando los pasillos. ¡Gracias!